En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-777. Comenzó como un sueño, pero desde hace unas semanas se ha materializado. La Orquesta Sinfónica de Nurillo, Michoacán, una gran agrupación donde niños y jóvenes no solo aprenderán a ejecutar un instrumento, también reforzarán los valores sociales. La orquesta se pretende con un fin para no dejar nuestra música purépecha, y pues los maestros que están fungiendo como maestros aquí, tienen ese sentimiento de rescatar la música purépecha. Pero la orquesta también tiene otros grandes propósitos sociales, alejar a los jóvenes de la delincuencia. Para combatir la delincuencia, de que ya no haya tantos muchachos drogándose, y ya así con la música se entretienen un poco y ya también le sacan provecho. Son alrededor de 400 estudiantes de música, tienen entre 7 a 35 años de edad, pero predominan los niños y jóvenes. Se llama la Orquesta Sinfónica Comunitaria. Se pretende tocar varios géneros de música, pero la principal es la música, nuestra música purépecha. Sí, la idea es esa, no dejar atrás nuestra identidad. Sí, hasta ahorita sí han respondido. Hay mucho talento en esta comunidad de los niños. Nabucodonoso Romero Carlos y Cecilio Ubaldo, director y maestro del proyecto, destacaron que no ha sido fácil dar los primeros pasos. Ahorita por el momento no estamos recibiendo ningún tipo de apoyo económico, ahorita no. Nosotros los padres de familia y junto con los alumnos buscamos, como ya estaba el proyecto ya en puerta, Buscamos inmediatamente instalaciones para establecernos. Lo primero que buscamos es una escuela primaria que nos están haciendo el favor de prestárnoslo. Nosotros somos de las personas que siempre vamos para adelante, pues nunca hay que retroceder. El esfuerzo de la comunidad ha sido decisivo para desarrollar este proyecto. Aprovechamos, gestionaron mucho los niños, sabes que en la Jefatura de Tenecha queremos una orquesta de ese tipo, queremos integrar nosotros una orquesta de ese tipo y pues no hubo más que cumplirles el sueño. Sí, están muy satisfechos los padres de familia y nos apoyan pues también en todo. Alrededor de 140 instrumentos, una vieja bodega que en breve será remodelada, talento y enormes ganas de cambiar al mundo, son los ingredientes que convergen en Nurión, a 7 kilómetros de Paracho, su cabecera municipal, donde el 90% de los habitantes se dedican a la música. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV.